Y de Puebla capital, para todo el mundo Esto se escumbia, lo demás es historia La gente no paraba, pues el baile reventaba El baile aquí seguía, la pista sin tardía Las chicas si gozaban, la cumbia ya sonaba Y los vatos no paraban, de bailar con las muchachas Báilale, baila, la cumbia que sonaba Yo se me goza, el baile aquí seguía Báilale, baila, los vatos no paraban Báilale, baila, la cumbia que seguía El detector de la carga, ese mochila, ya tú sabes, men Proyecto La gente no paraba, pues el baile reventaba El baile aquí seguía, la pista sin tardía Las chicas si gozaban, la cumbia ya sonaba Y los vatos no paraban, de bailar con las muchachas Báilale, baila, la cumbia que sonaba Yo se me goza, el baile aquí seguía Báilale, baila, los vatos no paraban Yo se me goza, el detector de la carga Y rompelo, rompelo, rompese tu pal Y como dice el faraón, a chillar otra parte La gente no paraba, pues el baile reventaba El baile aquí seguía, la pista sin tardía Las chicas si gozaban, la cumbia ya sonaba Y los vatos no paraban, de bailar con las muchachas Báilale, baila, la cumbia que sonaba Yo se me goza, el baile aquí seguía Báilale, baila, los vatos no paraban Yo se me goza, el gallito es de seguía Chulo, chulo, super nueva Báilale, baila, los vatos no paraban Hasta la vista, baby Proyecto M